Estamos retomando la propuesta de talleres de orientación vocacional-ocupacional desde el área de cultura y educación de la municipalidad. Vamos a dar inicio a un nuevo taller el día martes a las 19.15 horas, el martes 3 de mayo. Y bueno, la idea es poder acompañar a los chicos que están cursando el último año, en algunos casos en el último año del secundario, en algunos casos sexto año, en otros quinto y también cuarto y quinto del EMPA, acompañarlos para pensar qué van a hacer luego de finalizar el secundario, en cuanto a lo laboral y a lo educativo. Pensar en un estudio o pensar en continuar con algún trabajo u oficio. Bueno, es un momento en donde se presentan muchas incertidumbres, desconocimiento de algunas áreas educativas o de trabajo. Entonces, se brinda la posibilidad a través de un espacio de trabajo, de reflexión grupal, para poder preguntarse sobre esas cuestiones, para poder acompañarlos a conocer las distintas áreas de trabajo. Una pregunta sobre todo el año pasado, porque en algún momento hablábamos sobre lo que ya venía para el 2015. ¿Por dónde estaban las orientaciones a rasgos generales? Hablo de carreras sociales, carreras más técnicas, ingeniería, arquitectura. Digamos, ¿por dónde pasaban por ahí las mayores inquietudes? Porque podés echarlo específico, es más chico, más fino. Sí, hay muchos chicos orientados más a un perfil técnico, sobre todo, bueno, tal vez inciden que generalmente están participando muchos chicos que vienen desde la escuela técnica. De todas maneras, también aparecen carreras tradicionales, como lo es Derecho, Abogacía, Psicología. Y también aparece la inclinación por cursos o terciarios de menor duración. Aparece el pedido por higiene y seguridad laboral. Y, bueno, digamos, una variedad dentro de la demanda o de las alternativas que están pensando estudiar. Para esta próxima semana, entonces, el horario para refrescarlo y para decirle, ya saben quiénes serán, los que tengan que venir, porque en las escuelas les comunican, pero cuál será el horario y cómo se anotan. Sí, horario es el martes 19.15 horas en el hall de la municipalidad, es decir, frente a la plaza Rivadavia. Y la inscripción es a través del CUF, puede ser por teléfono al 4.23.500, interno 30, por la mañana, o se acercan directamente en San Martín y Corrientes. Como tenemos un horario, vamos a priorizar a aquellos que estén interesados y que puedan acercarse a inscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!